Para comenzar deseo definirte en términos muy sencillos lo que es el automejoramiento. Digamos que automejorarse es asumir de manera consciente un conjunto de técnicas, estrategias y acciones orientadas principalmente al mejoramiento como personas y que en algún momento de la vida se decide aplicar. Podemos convertirse en algo verdaderamente interesante cuando focalizamos la atención en cuál es la clave de un buen proceso de automejoramiento. Cuando te hablo de asumir responsabilidad, todo parece sencillo, pero ¿cuántas veces lo has intentado y has fallado? Y es que cuando hablamos de responsabilidad, es cumplir lo que te has propuesto, así sea a pasos lentos pero seguros. ¿Estás dispuesta o dispuesto a olvidarte de tus diversiones para concentrarte en tus metas? ¿Te levantarás a las 4 y 30 de la mañana para poder ejercitarte y mejorar tu aspecto físico? ¿Serás capaz de trabajar los fines de semana para aumentar tus posibilidades de éxito en tu negocio? No es evaluar si comenzar el proceso es un sacrificio o no, de lo que se trata es de asumir con absoluta responsabilidad, valor y coraje los propósitos que te has planteado. Ahora bien, y te lo comento desde mi experiencia personal. Una vez que te enfrentas al acomodamiento y la exigencia del cambio, entonces te das cuenta que asumir la responsabilidad no es tan sencillo. Si quieres dar pasos sólidos, lo mejor es que comiences lentamente. Y allí estará entre otras cosas, tu férrea voluntad, que te ayudará a completar las tareas sin importar lo que suceda a tu alrededor. Quien emprende un proceso de automejoramiento se enfrentará a diferentes ruidos, al cansancio, en algunas oportunidades altibajos anímicos y desniveles en el aspecto económico. Pero no importa, déjame decirte que todo esto hace parte integral del mismo proceso, y al corto y mediano plazo te darás cuenta que dichas situaciones fueron realmente tus sabias maestras. Llegamos así, a uno de los aspectos más importantes en el que deseo hacer énfasis. Quien desea iniciar un proceso consciente de automejoramiento tendrá necesariamente que controlar sus emociones. Pero no te sorprendas, no te estoy insinuando que debes ser una experta o experto en inteligencia emocional. Lo único que tienes que saber es que, en más de una oportunidad, tendrás que ser el que maneje el timón del barco de tus emociones. Y eso quiere decir, ni más ni menos, que tendrás que aprender a que tus emociones tengan vientos a tu favor. La mente es la loca de la casa, y te pondrá a prueba, creando una cantidad de películas inexistentes, mientras vas desarrollando tu positivo proceso de automejoramiento. Tendrás momentos de dudas y de crisis, lo cual es absolutamente normal. Si esto sucede, podrás pensar que es primordial culminar tus tareas y objetivos propuestos con éxito. Para lo cual, ya te lo he mencionado en motivaciones anteriores, que una buena herramienta es comenzar a decretar cosas buenas y positivas apenas te levantes. Para lo cual, ya te lo he mencionado en motivaciones anteriores, que una buena herramienta es comenzar a decretar cosas buenas y positivas apenas te levantes. Recuerda esta premisa. Cuando actúas con determinación, vas construyendo un gran dominio de ti misma, de ti mismo. Por eso, cada vez que puedas, felicítate por los logros conseguidos, así hayan sido en pequeña escala. El control de tus emociones te lleva a enfrentarte con tu conducta programada a lo largo de tu vida, lo cual es bastante desafiante, porque existe una inercia inconsciente a comportarte siempre de forma similar. Solo, con una gran voluntad y disciplina, es posible lograr cambios y usar adecuadamente tus emociones. Solo, con una gran voluntad y disciplina, es posible lograr cambios y usar adecuadamente tus emociones. Y aquí llegamos al segundo aspecto importante que deseaba compartir con relación a tu importante proceso de automejoramiento. Cuando ya tienes claras las metas o determinados objetivos, Ayúdate diariamente con la autosugestión. Para organizar una gran cantidad de ideas positivas que te generen un profundo convencimiento de nuevas creencias. Cuando ya tienes claras las metas o determinadas objetivas, Ayúdate diariamente con la autosugestión, para organizar una gran cantidad de ideas positivas que te generen un profundo convencimiento de nuevas creencias. Alimentar pensamientos positivas y decretos conscientes es una manera de potenciar y darle vida propia a tu proceso de automejoramiento. Alimentar pensamientos positivos y decretos conscientes es una manera de potenciar y darle vida propia a tu proceso de automejoramiento. Alimentar pensamientos positivos y decretos conscientes es una manera de potenciar y darle vida propia a tu proceso de automejoramiento. El automejoramiento comienza cuando aceptas tus fallas y decides que necesitas mejorar varias facetas de tu vida. El automejoramiento comienza cuando aceptas tus fallas y decides que necesitas mejorar varias facetas de tu vida. ¿Cómo te sentiste? Espero que muy bien. Esta es solo una pequeña parte de todo un proceso holístico que incluye e integra por supuesto lo físico, lo mental y lo espiritual. Si estás interesada o interesado en seguir mejorando en este y otros aspectos de tu vida, te invito a que podamos desarrollar un proceso personalizado a través de nuestras sesiones o terapias individuales focalizadas. Puedes escribirme en los comentarios o al correo de siempre miguelcernawi comunicaciones arroba gmail.com Los espero. Un abrazo y hasta nuestro próximo amanecer. Un abrazo y hasta nuestro amanecer. Gracias.